A barra de plata siempre sale el cobre Cuando existe el brillo se acaba lo noble La vida te quita y a veces te pone La muerte no avisa si en ricos o pobres Hay muchos problemas que cura el billete Pero hasta la fecha no venden la suerte Se compran los lujos pero muchas veces Y con todo el oro se llena la gente No alcanzan las tierras y el fruto es la envidia No respetan sangre menos la familia Hay muchas personas como las que digo Que van por la vida vestidas de amigos Y así suenan los hijos del señor El disfraz es fácil cuando hay intereses Las caricias falsas abundan y ofrecen Hay unos que tienen lo que se merecen Pero muchas veces no es lo que parecen No tengo fortuna pero si el talento Humilde mi cuna la paso contento Seguí los caminos que me dio la vida Supe levantarme de tantas caídas A veces lo tarde se vuelve seguro La fe es lo más fuerte y hoy miro los frutos Porque siempre tuve firme la esperanza A mi madre admiro por su bella crianza A mi madre admiro por su bella A mi madre admiro por su bella